Oh, mi capi, I don't believe it. Oigan, pues dicen que algunos nacen con estrella y otros estrellados. Pues ahora les cuento que el emblemático personaje de Minnie Mouse recibió el día de ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia a la que asistió la cantante Katy Perry y que marcó el aniversario número 90 de la cinta Steamboat Willie, la primera de más de 70 películas animadas. Cuando comenzó la ceremonia, Minnie fue escoltada al podio por el caballeroso Mickey Mouse, que recibió su estrella hace ya 40 años. Los dos compartieron un dulce beso antes de que Minnie saludara a la multitud. Otros personajes de ficción de Disney que ya han recibido el honor en el Paseo de la Fama son Tinkerbell, conocida aquí como Campanita, Winnie the Pooh, Kermit the Frog o la rana Renée y Blanca Nieves. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.